Perdón, perdón, perdón. Shakira con el vestido azul, el cuerpón, el... Y sale Karol G después, descalza, que quiere el hombre. ¡Dos mío! Y a medida que vas pasando la noche, te vas envolviendo en el ambiente. ¿Dónde estoy, obviamente? La vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. Bueno, chico, pero te estoy preguntando a ti, tráeme a tu esposa. No, 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 no. Reconociste tu error. Yo no soy una persona sucia como tú, pero... Ofendieron a una mujer sinónimo de alguien con mucho miedo. O sea, como decían los cubanos, un penco. Gracias. No se han dado cuenta de lo que yo viví. De lo que yo realmente perdí en todos estos años. Y nosotros somos Miami Talk. Buenas, mi gente de Miami Talk. Aquí estamos, YouTube en la casa. Y en Carlos Canela, se les quiere. Aló, buenas noches. Adiós, soy un agucero asqueroso. Un aplauso para José, que es un hey reivindicado. Sí. Es que no quiero hacer dieta. Estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Es que uno sufre, uno sufre. Release party. ¿Qué me dijiste? Perdón, perdón, perdón. Shakira con el vestido azul. El cuerpo en el... Y sale Karol G después, descansa, que es hielo. Y a medida que vas pasando la noche, te vas envolviendo en el ambiente. ¿Dónde estás, obviamente? La vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. ¿Qué es eso? Bueno, chico, pero te estoy preguntando a ti. Tráeme a tu esposa. ¿Puedes estar en Miami? Sí, soy un sector de hoy. Acá en la ciudad de Miami. No, 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 no. Reconociste tu error. Yo no soy una persona sucia como tú, pero... Ofendir a una mujer es sinónimo de alguien con mucho miedo. O sea, como decimos los cubanos, un penco. Gracias. No se han dado cuenta de lo que yo viví, de lo que yo... Realmente perdí en todos estos años. Nosotros somos Miami Talk. Buenas, mi gente, Miami Talk. Aquí estamos, YouTube, en la casa. Y en Carlos Canela, se les quiere. Aló, buenas noches. Adiós, soy un lucero asqueroso. Un aplauso para José, que es un hey reivindicado. Es que no quiero hacer dieta. Estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Es que uno sufre, uno sufre. Release party. ¿Qué me dice? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Y a medida que vas pasando la noche, te vas envolviendo en el ambiente. ¿Dónde estoy, obviamente? La vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. Pero chico, pero te estoy preguntando a ti, por traerme a tu esposa. ¿Por supuesto, Miami? No, 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 reconociste tu error. ¿Qué? Yo no soy una persona sucia como tú. Ofendir a una mujer es sinónimo de alguien con mucho miedo. O sea, como dicen los cubanos, un penco. Gracias. ¿No se han dado cuenta de lo que yo viví? De lo que yo realmente perdí en todos estos años. Y nosotros somos Miami. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Qué emoción! Buenas noches, Miami. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Buenas noches, Dani. Buenas noches, mi Fabi. ¿Cómo está todo? ¿Estamos listos nuevamente acá en nuestra casa? Parece que no nos vamos de aquí, pero aquí estamos, señores, y todo para llevarles a ustedes las últimas noticias, tips, temas que hoy tenemos aquí a una experta. Hoy es martes de nena, de Temptation, nena. Miren, mi pluma favorita es que usted... Este es el día más esperado con nosotros. Este es el día más esperado. Bueno, yo amo este día. Los martes como recarga de energía para mí. Muchacha. Muchacha. Nos vamos surtidos. Yo tengo tantos útiles ya de la parte de nena que yo estoy preocupada con lo que se ha despertado en mi interior. Pero bueno, estoy aprendiendo también muchísimo. No solo yo, estoy aprendiendo toda la producción. Es el día preferido de Gabriel, es el día preferido de Claudio, es el día preferido de Marixa, de Giselle, de todas. Porque, óyame, los días que vienen, nenas, señores, uno se pone hasta a buscar información en las redes sociales, en los documentales, y uno dice, ¿de dónde salió todo esto que yo no sabía que existía? Toda esa curiosidad, ¿eh? O sea, si se llegan a prender las cámaras minutos antes de empezar este programa, ustedes se hubiesen quedado todos con la mandíbula en el piso, literalmente. Literalmente. Así que usted no se puede despegar de esta cámara. Hoy, familia, comparta. Comparte este programa con sus amistades, en todos los grupos Facebook, YouTube, Instagram, porque este programa de hoy promete. Recordarles también y agradecerles a todos nuestros patrocinadores BS Power, Euro Comfort, y nuestro patrocinador principal, Michael Metisorger, y además, los abogados de Felicity Low Form, abogados de accidente. Así que usted sabe, resbalón, caída, accidente, automovilístico, usted tiene que llamar a los abogados de Felicity Low Form. Y, por supuesto, Michael Metisorger y Dani, todavía después no digas que no te dije, que yo sé que tú eres fanática de hacer tus cositas. Yo, claro, siempre estoy metida ahí. Yo, en cualquier momento, ya hoy Gabo me hizo un GIF. ¿Verdad, Gabo? Porque cuando estoy en mis días, desarrollo un cierto volumen, ¿ok? Que no es el normal. Y, en cualquier momento, yo creo que voy a aprovechar ese súper especial, familia, el aumento de seno desde 2,700 dólares. El área del hipo, empezando en 300 dólares, todavía tenemos esos 150 dólares off en el Botox. Y el famoso e innovador nuevo procedimiento, ¿qué es? Miami Makeover. Miami Makeover, que incluye el Tommy Tuck y transferencia de grasa a los glúteos. Una sola vez en el salón, una sola vez anestesia general y una sola recuperación. Ese cuerpo va a quedar, mi amor, listo para este verano. ¿Y a dónde y qué llamas, Dani? A la clínica más pegada de toda la nación. El número, ustedes se lo saben, en 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama, 305-264-9636. My Cosmetics, soy yo. Pero antes de irnos con Nena, porque ya yo tengo unas cuantas preguntas. ¿Dónde está mi papel aquí? Sí, ella ya acumuló ya. Unas cuantas preguntas para Nena. Queremos hablar con ustedes un poco de lo que está pasando últimamente. Claro, un poquito de noticias. Dime qué chiquita me traes. Y yo te diría primero la buena noticia de que Raúl y Lili, el gordo y la flaca, estuvieron enterándose que van a recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Guau! Compartieron en sus redes sociales momentos, ¿no? En los que se enteraron de la noticia y definitivamente se ven súper contentos. Me parece como que es un reconocimiento, ¿no? Que merecían porque llevan muchísimos años en esto. Es merecido, es merecido. Y como es lógico, ¿no? Tiene que haber muchísimos sacrificios detrás. Entonces, ¿qué gratificante tiene que ser encontrarse con esta noticia ahora? Lo es. Yo creo que ellos tienen una trayectoria espectacular. La vida del gordo y la flaca está directamente relacionada a este show. Un show, además, longevo porque lleva muchísimo tiempo donde ellos son los protagonistas y han sido los protagonistas y han entrevistado a muchísimas personas, han interactuado con muchísimos artistas. Así que bien merecidas las estrellas para Lili Estefan y nuestro gordo Raúl de Molina. Un aplauso que se lo merece. Yo también. Marixa, necesito la estrella. Una estrella en el pasillo del shopping, al menos, ¿ok? Después que vengan de las personas essentials, ¿ok? De ti, de ta, 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 ta. Antes de Gabriel, yo necesito mi estrella, ¿ok? Y después, Daniela, tú puedes ir a... Podemos compartir puntas. Ok. Mitad estrella para ti y mitad estrella para mí. Pero me parece a mí que me merezco una estrella. Y quienes sí están conquistando las estrellas y más son Raúl, Alejandro y Bizarrap. ¿Qué te parece el nuevo tema? Ay, a mí no me gustó mucho. Yo escuché un pedacito nada más porque no me entredubo mucho. A mí me gustó. Espere más. ¿A ustedes les gustó producción? ¿A Gabriel te gustó? A Gabriel no les gustó. Es que Gabriel es más de honor en tu chingadera. Él es más repartero. De mensaje directo. Sí, él es más de tú y yo tenemos un pacto. Ra, ra, ra. Yo decía, mira, hoy yo vine manejando para acá y yo decía, ¿por qué yo tengo esa canción ahí donde me vuelte en la cabeza? ¿La del pacto? Sí. Es Gabriel. Y ya me di cuenta. Es Gabriel. Es Gabriel que pensé. Es Gabriel que desde que escuché... Mira, en el release party de Jay Wheeler se acercaba y le decía, bro, ese tema del pacto, bro, bro. Y yo decía, bueno, pero a Gabriel, ¿qué le pasa? Él estaba en modo fan. No, él estaba activado. Tiene un beat, un beat y no sé qué cosa. Y yo, ok, aquí estamos teniendo un momento fan indiscutiblemente y lo de él es el pacto y lo de ra. Entonces los martes viene ya mentalizado y más que tenemos a nena aquí. ¿Qué te puedo decir? Pero a mí me gustó la colaboración. Visa Rap ha pegado muchísimos temas. Pegó la sesión con Peso Pluma. Pegó la sesión con Shakira. Sí, es que yo creo que ya Visa Rap... La sesión con Arcángel. ¿No te gustó la con Arcángel? Sí, a mí me gustó con Arcángel. A él le gustó también con Arcángel y cuando fuimos a comprar los churros me la tenías ahí, mira. Ra, 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 sin parar. Visa Rap ya está a un nivel como que todos los artistas grandes tienen que hacer una colaboración con Visa Rap. Y te voy a decir algo. No es menos cierto que el mismo tono porque es que eso es su estilo. Claro. O sea, el beat de fondo es lo que lo caracteriza a él como productor, como... Él es productor, ¿verdad? O es también DJ, no sé cuántas cosas. Productor. Productor y DJ es de todo un poco. Entonces eso es lo que lo caracteriza, por supuesto. Todas sus sesiones en colaboración, en featuring, con grandes artistas van a tener más o menos el mismo background. Pero a mí se me gustó con Raúl Alejandro. Es que a mí Raúl Alejandro me mata. A mí hasta ahora mi preferida fue... ¿Qué cree ella de Raúl Alejandro ahorita cuando yo esté aquí? Mi preferida de Visa Rap fue la que hizo con Nati Peluso. Ah, no. Ni sé quién es Nati Peluso. Una perra sorprendente. Oh, esa es Nati Peluso. Curvilinea. Ah, no, pero tú eres... Hay que irla. Gabo, me estás contagiando a Daniela porque ella no era así. O fue el corte de cabello. Algo pasó aquí. Yo creo que fue el corte de cabello. Ya. Me parezco a esa nena. Ya se están pegando muchas cosas por aquí, ¿eh? Ella, mira, ella se ha convertido en una simpática. Mándale. Ponle ahí. Son las cremas de nena. Tú ponle ahí un mensaje que le mandó el chocolate a Daniela. El audio que le mandó. ¿Qué mensaje es ese ahora? Te mandaron un mensaje porque como tú andas suelta. Yo, pero Fabi, ¿qué es eso? Claro. Que tiene una cara simpática. Eso lo sé hace años. ¿Qué dijo? ¿Que te conocí hace años? ¿Qué dijo? Repíteme. Que tú eres una cara simpática. Eso lo sé hace años. Lo sé hace años. ¿Me entiendes? Que te tengo cariño y todo. Te tengo cariño. Bueno, pero me tiene cariño. Mira lo positivo, Fabi. Me tiene cariño el Choco. Me tiene cariño. Óyeme, gracias, Choco. Que a pesar de estar preso, estás pensando en nosotros. No has venido aquí, pero estás pensando en nosotros. Y fíjate, hasta le mandaste un audio a Daniela. Te queremos, Choco. A la manifestación nos fuimos porque las pizzas que nos gustan son de la competencia. Pero bueno. Bueno, te prometo que estaremos ahí cuando tú salgas afuera con una pacantica. Porque algo tenemos que darle al chocolate. Claro, pobrecito, lo merece. Así mismo es. Bueno, quería comentarte también. Estaba dando muchísima vuelta en las redes sociales el tema de que una persona que ya tuvo como que un pasado, ¿no? Con Michael Jackson. Le aprobaron que pueda demandarlo por abuso sexual. Entre la edad que él tenía, entre 7 y 14 años. Vamos a estar poniendo las imágenes de la persona que es su nombre. Pero si Michael Jackson se murió. Michael Jackson está muerto desde el 2008. Y, a ver, básicamente, es la corte de apelaciones de California la que le va a permitir a este niño que están viendo en las imágenes que su nombre es Wade Robson. Por supuesto, estas imágenes son de hace muchos años atrás. Ya él luce de esta manera. Donde él va a alegar, él alega, ¿no? Que él sufrió de abuso sexual de Michael Jackson. Dice que fue en Neverland Ranch, en esta mansión inmensa que tenía Michael Jackson, que tenía como un zoológico, parque, etcétera, cuando él tenía entre 7 y 14 años. En el 2005, que fue cuando juzgaron a Michael Jackson, él había dicho como que durmió en la misma cama con Michael Jackson, pero que no había pasado nada. Entonces, toda esta historia cambió en el 2013, diciendo como que él había testificado falsamente en nombre de Michael Jackson debido a una total manipulación y lavado de cerebro. Aquí lo raro que es que esto él lo alega en el 2013 y Michael Jackson falleció en el 2009. Exacto, es lo que no entiendo. Y todo esto, él lo está haciendo después de haber fallecido. A mí no me parece justo. Claro, para nada. Que en estos momentos se vaya a hacer, es que no tiene ni coherencia que se presente un caso contra una persona que ya no tiene vida. O sea, me parece que es más bien por temas ya de lo que pueda obtener monetariamente. Y no estoy queriendo decir como que quizás esto sea falso. Uno al final nunca sabe que fue lo que pasó más que esta persona y Michael Jackson, pero no tiene coherencia. Exacto, ¿no? Que existe ahora esta mamá. Y el encuentro fue cuando esta persona era un niño. Exacto. O sea, un niño. No, no pienso que es porque sea un niño, sino porque ya cuando se presentaron las dos partes, él dijo que no había pasado nada, que simplemente habían dormido juntos. Y vuelvo y te repito, quizás si hubo un abuso, quizás pasó algo, pero en estos momentos que ya él no tiene vida, no sé qué tanto sentido pueda tener el punto de demanda. No, tal vez, o sea, las personas que se quedaron con la fortuna de Michael Jackson o con el legado de Michael Jackson, que todavía sabe sus bienes, eso sigue, eso es un ingreso residual. Es lo que piensa. Entonces, lo que están buscando es como algo monetario detrás de todo esto, porque verdaderamente no tiene ningún sentido que con una persona fallecida, además hace muchísimos años, ahora se esté revolviendo y sacando la luz nuevamente, porque ya se sacó un caso. Yo pienso que es por obtener ya, quizás como por los prejuicios y los daños que puede haber sufrido esa persona, o quizás daños emocionales, etcétera, bueno, que quiera obtener un poco de dinero, más que nada. Y yo te voy a hacer una pregunta ahora, Dani. Yo no sé si tú piensas igual que yo, pero estos tiempos están cada vez que yo me quedo asombrada de lo que las personas son capaces de hacer por obtener dinero. Sí, también. O sea, estamos viviendo en una época, señores, donde las personas no quieren trabajar, quieren que todo sea bien fácil, que todo sea de una manera, esto antes no se veía, o sea, antes de la manera que nos educaron a nosotros, usted tenía que ir a la escuela, trabajar, graduarse y pues empezar como todo el mundo pagando el precio de empezar, de no saber, de tropezar, 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 y precisamente era eso lo que te hacía, pues un buen profesional, una persona de bien, una persona que valoraba las cosas. Ahora estamos buscando, y más en este país, donde todo se puede demandar y a todo se le quiere sacar provecho. Entonces estamos en unos tiempos un poco complicados. Sí. ¡Suscríbete al canal!